Nosotros tenemos un cantante popular aquí en Ecuador, que con su canción decía, en vida, ¿no? En vida es todo. En vida, den las flores, en vida, den los abrazos, en vida, den los saludos. No cuando ya la persona no está y digamos, qué buena gente que era, pero nunca la visitaba. Era, era, era lloramos, sí. Sí, hay muchos que, por último, si pueden meterse al ataúd, lo hacen. Ay, sí, 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 sí.